Creo que ahora vamos a ir viendo el movimiento. No, 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 no. No se si la voy manejada al lado No, 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 porque cada uno trabaja el forma independiente Yo no tengo que usarlo Yo pongo dos motores seguramente con los como está Calibra dos para uno o para el otro no No, pero no está calidada la máquina Yo lo usé para soldar Ah, está bien, está bien No se va a ponerlo, yo lo voy buscando Capaz que no arrancaba y habría que darse Sí, sí, claro